Estamos, la semana pasada, jueves y viernes, tuvimos la visita de los pares evaluadores de Coneau. Fue, digamos, la segunda etapa de este proceso de acreditación que comenzó a principio del año. Tuvimos visitando las instalaciones de toda la uni, de la universidad y principalmente de la facultad. Y también hubo entrevistas con los docentes, con los estudiantes, con los graduados, como para visibilizar de alguna manera todas las actividades que se realizan en el marco de la carrera. ¿Y qué cuestiones se analizaron ahí? ¿Qué aspectos se evaluaron? Principalmente en el cambio del plan de estudio. El plan de estudio que se va a poner en funcionamiento en el 2024 y fue aprobado a fines del 2022. Ese cambio del plan de estudio respetó, de alguna manera respeta los estándares de acreditación. Así que se evaluó, obviamente, la estructura del plan de estudio, los contenidos mínimos, la intensidad de la formación práctica, visitaron los laboratorios del pabellón 2, los laboratorios biológicos, los laboratorios químicos, el departamento de microbiología. Y también en esas entrevistas, principalmente, bueno, se entrevistaron con los estudiantes de primero y quinto año, con los docentes también, que son docentes responsables de todas las asignaturas, tanto del plan vigente como del plan nuevo. Y con los graduados, graduados que están trabajando aquí en la universidad, es decir, que son estudiantes de posgrado, como otros graduados que en este momento no se encuentran trabajando en la universidad. ¿Y cómo siguen las distintas etapas? Luego de este proceso, tenemos un periodo, digamos, donde los evaluadores van a analizar, digamos, toda la propuesta y tenemos un primer informe aproximadamente a los 30 días de esta, perdón, a los 3 meses de esta visita. Luego tenemos 30 días para dar respuesta, digamos, a ese informe y posteriormente, según cómo sucedan las cosas, que esperemos que sean con mucho éxito, tenemos luego la resolución definitiva de Coneau. Entonces ya el año próximo. Exactamente, ya empezamos con el año próximo. Suponemos que a mitad de año tendremos finalizado el proceso. ¡Gracias!